...de la mujer que se llama, del suave roma de un lirio, cuando se enciende la flama, cuando se enciende la flama, por las ansias de besar... Gaitica, Gaitica, sabrosa la Gaita, que nos trae estos días de regocijo, de reconocimiento y de entendimiento para un 2018 que tiene que ser próspero porque en el verbo, declararlo y llevarlo en las acciones. Seguimos con Gabriel Guerrero, del equipo de Luis Jonás Reyes Flores, en el comando de campaña Propuesta para los Jóvenes. La participación directa de los jóvenes en la alcaldía es un hecho. Dios mediante, obteniendo el triunfo con el voto del pueblo, la juventud se caracteriza por respaldar a su mismo sector. Y qué mejor representante de los jóvenes que es Luis Jonás Reyes. La participación de los jóvenes no solamente en cargo de dirección, sino en todo lo que son las políticas dirigidas hacia la juventud. ¿Cuáles son esas políticas? ¿Qué han diseñado, qué han evaluado, qué proyectan? Está desarrollando un proyecto tan hermoso, fíjate, el plan de la patria. Se desarrolla de manera conjunta con el plan de gobierno de la almiranta Carmen Melende. Y en consonancia, de manera directa, se desarrolla con el plan de gobierno que se está construyendo con Luis Jonás Reyes, recogiendo las propuestas. Ayer estuve con los niños en el Cují. Hubo una caminata, marcha, encuentro en la cancha principal de la zona centro de Cují, donde escuchó la parte cultural, la parte de las misiones. Los jóvenes piden alumbrado mejoramiento de su área deportiva, la parte de dispersión, de atención, sobre todo integral de la juventud, aparte de la parte de escolaridad. Si nosotros nos preocupamos por la escuela, fuera de la escuela, no en el recreo, sino fuera de la parte del horario de escolaridad, hay un horario de ocio que la juventud normalmente tiene que explotar de manera positiva para integrarse, recrearse y alimentarse culturalmente, socialmente. Por eso desde el INCA, Instituto Municipal de Cultura y Arte, la parte de INDERI, Instituto Municipal del Deporte. Van a trabajar juntos. Y en ICA, están haciendo ese proyecto a través de la recolección de propuestas. Ayer vi al candidato, escuchando la propuesta y dijo, mira, aquí no hay luz, hay que mejorar esto. ¿Cómo es posible que se abandonó esta cancha, siendo la principal del Cují? Parroquia Hermana, Cují Tamaca. Mira qué bonitos esos jóvenes que están en esa zona, lejana de la zona metropolitana de Barquisimeto. Y que, vamos a estar claro. Allá no hay. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Vas a delinquir? No, y vamos a estar claro. O sea, ¿cómo se trasladan a...? Tienen que tener que parroquializar... La dispersión, la atención. Parroquializar la atención deportiva. La cultura, el deporte, claro. Hace imposible que una persona venga al centro. ¿Cuánto cuesta el transporte ahorita del de Cují Tamaca para acá? Sí, depende del horario. Si es rapidito, autobús, mil, mil quinientos, mil setecientos, dos mil, la hora nocturna. Cuatro pasajes para eso. Sí, no, es complejo. Entonces, eso más bien se puede comer un helado, una galleta y el niño va al parque, juega, se divierte y todos felices. Pero para eso tienen que tener instalaciones. Y la alcaldía, de manera conjunta con el Poder Popular, así como ayer vi al candidato hablando con los niños, una propuesta de recreación de los niños, el parquecito, no pueden usar la cancha. ¿Por qué? No tiene alumbrado. Genera cierta incomodidad con el alumbrado. Ya va, y la seguridad para que, por decir, las bombillas se las roban, no desaparecen. ¿Cómo trabajar con las comunidades para que cuiden lo que se les está dando? Precisamente, esa es la política. Ellos saben cuál es el método, no solamente a nivel de brindar una seguridad preventiva, sino lo que es el cuidado, la seguridad en las instalaciones. Y de manera conjunta con la Policía Municipal, la Policía Regional, la Policía Nacional, un solo gobierno, un solo plan de seguridad, te puede brindar una mejor organización en los cuadrantes de seguridad, en el patrullaje y en el acompañamiento de la comunidad, que son los principales controladores, cuidadores, pasa algo aquí, llamemos, 171-911, y activemos esa cultura que en otros países se da. Pero aquí como que hay una incomodidad, que yo estoy contra el gobierno, que si la policía tal, no, ahorita es un solo gobierno, Dios mediante, con tu voto, por Luis Jonas Reyes como futuro alcalde. O sea que no hay excusa. No, para nada. No hay ningún tipo de excusa, porque si un plan orquestado para el desarrollo humano, porque no solamente el tema de desarrollo económico, que el desarrollo humano, si la gente no tiene bienestar, no tiene calidad de vida, ¿cómo logra? Claro, Barquisimeto es una ciudad muy hermosa, característica a nivel nacional, no solamente ciudad musical de Venezuela, sino que a la gente le encanta su clima, su gente, sus instalaciones, la zona colonial, la zona antigua, el casco histórico, pero hay que rescatarlo, hay que cuidarlo y darle la bienvenida, porque es mucho el daño que se hizo a nivel ecológico, ambiental, un caucho quemado en el asfalto lo deteriora, genera los famosos piel de cocodrilo, entra el agua y lo destroza, un caucho lo quema y en penos de parte de dos o tres meses, destrozado el asfalto, pero ¿por qué? Si estaba nuevo, estaba bueno. ¿Por qué? Porque una guarimbo, una protesta. La misma gente, inclusive, que no es política, que hace una protesta y daña en la vía pública, eso no debe hacerse. Tiene que ver una cultura. El ahorrato, ¿cuántos años le cuesta un árbol crecer unos 10, 15 metros? ¿Qué dolor ver la destrucción? No puede ser. Hay que tener una cultura de protección. He visto ciudades que un árbol está en medio y la avenida se abre para respetar eso, caso Valencia, caso Europa. Mire, es increíble, aquí tenemos que respetar la naturaleza porque Dios nos la dio. No, pero yo creo que, y yo espero que ya haya un cambio importante en esa mentalidad. La gente entiende que esa no fue la vía, no lograron nada, solamente destrucción. Y en ese ámbito tenemos que también trabajar medios de comunicación, sector público y sector privado, para que generara espacio de ciudadanía y de concordancia. Sí, pero la alcaldía juega un papel importante, hermano. Por supuesto, por supuesto. Que a quien fue a favor y llamando inclusive al odio. Por eso la nueva ley de la Asamblea Nacional Constituyente, por el amor en contra del odio y los crímenes de guerra. Nosotros queremos la paz, la tranquilidad. ¿Está de acuerdo, Gabriel Guerrero, con que Alfredo Ramos reciba una medida humanitaria? Evaluándolo, lo pueden pedir sus abogados, lo acuerda, el juicio. Pero si sus condiciones realmente son de deterioro, la medida humanitaria puede ser, muchas veces dicen, casa por cárcel, que es arresto domiciliario. Otros dicen que lo peguen de una ley de la mano. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo, Gabriel Guerrero, con una medida humanitaria para Alfredo Ramos? En cualquier momento el Estado inclusive participa en eso. Y si las condiciones están dadas, se puede dar. Es un humano, es una persona que se equivocó y cometió un error. Pero lamentablemente tuvo una mala actuación. Bueno, puede ser amigo de muchos de ustedes, querido amigo de Barquisimeto. Pero si alguien comete un error y falta la justicia, la ley se tiene que entender con él, en ese sentido. Sigue sin responder. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo, Gabriel Guerrero, con una medida humanitaria a favor de Alfredo Ramos, que por denuncia de familiares y abogados tiene un cuadro de salud difícil? Si la medicina legal lo justifica, podremos decir que sí. Pero si es algo evidente para buscar la libertad y no es algo real, bueno, que cumpla con su pena. Bueno, pero la libertad, una medida humanitaria se supone que estaría en su casa. Podría ser, podría ser, siempre y cuando de verdad lo justifique. No estaría en contra, en lo absoluto. ¿Tiene aspiraciones Gabriel Guerrero de ser concejal nuevamente? El buen soldado ni se ofrece ni se niega. Soy un profesional y creo firmemente en la participación del equipo y darle paso a los demás. Sigo siendo jóvenes, pero aquí estoy. Firme y de frente, dispuesto a defender la patria. Con conciencia, con convicción y también con las críticas internas. Porque no todo lo que brilla es oro. Pero en revolución y en casa es donde trabajaremos por hacer los cambios de corazón. Para el beneficio de todos nosotros. Porque muchos tienen que criticar, pero todos tenemos que aportar. Construyamos patria, construyamos la ciudad linda de Barquisimeto. Pero con Luis Jonás al frente, estaremos un solo gobierno y un futuro mucho mejor. ¿Cómo interpreta la candidatura de Jesús Superlano? Mira, fue una situación coyuntural. Tiene derecho a participación. Eso es una demostración de que sí hay democracia, no hay dictadura. Qué mejor ejemplo que ese. Pero definitivamente nosotros, las fuerzas revolucionarias, estamos alineadas con un partido, con el legado del comandante Chávez. Y definitivamente respetamos el PPT, que en un momento dado estuvo de un lado, estuvo de otro. Nosotros aquí siempre nos mantenemos firmes y leales a la revolución y al legado del comandante. Por eso Luis Jonás Reyes es nuestro único y definitivo candidato del gran polo patriótico y del pueblo de Barquisimeto. Bueno, gracias Gabriel Guerrero. Nosotros vamos a un video que rodamos más temprano y que ha gustado bastante. Este video, cortesía de unos amigos en Birmingham, Alabama, está en la cuenta de Instagram de punto medio noticias, arroba pmedio. Disfruten por favor este video de cómo se le dice, o se le enseña a un chamo norteamericano a decir Naguara. O se le enseña a un chamo norteamericano. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. 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 El chamo termina con su estilo en náhuara, bueno, es que nosotros somos así, náhuara. Gracias a Dios y a la Divina Pastora por permitirnos estar aquí y a ustedes por acompañarnos. Mañana nuevamente con Noticias Barquisimieto en Punto Medio. Tengan una excelente jornada, los esperamos. Sin preocuparme de las maldades ni el que dirán, vivo con la gaita y la gaita siempre me vivirá. Por eso te digo yo, yo soy Zuliano, aquel que nazca en Venezuela como yo, ese es mi hermano. Eh, 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 aquí nací yo, yo soy Zuliano, vivo con la gaita y la gaita siempre me vivirá.